Es importante para que conozcan lineamientos, reglamentos. Creo que es algo muy informativo para los demás. Me parece de suma importancia ya que al organizar estas reuniones nos quitan muchas dudas. Fue una reunión para los alumnos que están próximos a realizar su servicio social, que inicia en mayo de este año, para que pudieran conocer todo el proceso que lleva su inscripción y todo lo que tienen que realizar durante estos seis meses que dura el servicio social para que no hubiese dudas en las actividades que tienen que ir haciendo mes con mes. Es importante para que conozcan lineamientos, reglamentos y todas las acciones que deben de ir cumpliendo para que su servicio social sea liberado a tiempo y puedan concluir su preparación, digamos, porque después tienen que hacer las prácticas y si no realizan su servicio a tiempo, pues les puede provocar un retraso en su titulación. Tenemos abierta todavía la convocatoria para los alumnos que estén interesados. Se cierra en marzo. Tienen que enviar un correo a la cuenta ssocialfadu.edu.mx para que se pueda revisar su estatus, es decir, si cubren con los dos requisitos, que es tener sus tutorías completas y el 60% de sus créditos. De no haber ningún problema, se les autoriza hacer el servicio y se les manda un manual para que puedan hacer el registro correspondiente. Realmente nos da mucho de dar sus opiniones de manera presencial. Creo que es algo muy informativo para los demás y creo que es algo muy importante que estemos de manera presencial. Me parece de suma importancia ya que al organizar estas reuniones nos quitan muchas dudas que tenemos y más que nada nos ayudan a hacer el proceso más fácil y más claro a nosotros que somos los alumnos de la arquitectura.